Hola, buenas tardes. Mi nombre es Johannes Higuita y mi idea para serie es una antología titulada La vida imita al arte. La idea sería tomar pinturas y extraer de ellas una historia corta, jugando con diferentes formatos y estilos, por lo cual el género cinematográfico y el tono de cada capítulo podría cambiar. Para ilustrar un poco mejor el desarrollo de cada capítulo, tenemos como primer ejemplo Angustia de Auguste Scheng. En este capítulo estamos en un velorio y vemos a una mujer llorando y tratando de mantener la calma. Vemos también que la foto de la persona que falleció es un niño. Eventualmente hacemos zoom a la pintura y se activa una secuencia en la que vemos como una oveja cuida a su bebé mientras escuchamos un monólogo de como la crueldad es parte intrínseca de la vida y se terminaría en la posición de la pintura. Para otro capítulo tomemos el arte de la conversación de René Magritte. La idea es que en este capítulo dos personajes tengan una conversación sobre la vida en estilo podcast, similar a lo que se hace en The Midnight Gospel y pues que terminen en la misma posición de la pintura. Ahora con Tarde Azul de Edward Hopper se podría hacer un capítulo animado donde vemos la rutina del payaso hasta llegar al restaurante. Con Horizontes de Francisco Cano podríamos contar la historia de una familia que busca un futuro mejor en la ciudad. Con Desnudo de Deborah Arango podríamos contar la historia de una mujer que se libera de una vida conservadora impuesta por su entorno. Y finalmente como inspiración o referentes tenemos Love, Death and Robots y The Midnight Gospel de Netflix. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver la video! Gracias.